El Borracho La vida es un cortito Por eso la disfruto Con los amigos verdaderos Pagando por la vida Solo un hombre abendorero Amores pasajeros La fama y el dinero Dicen, vamos que cambiarán Siempre se ve el mejor al chero Y la vida se acaba Por eso en la comada Siempre amasan las reales Así me siento a gusto Son coquitos pero reales Uno que atrapó pan Nos cuidamos el hombre Dicen, y aquel que va callosos ¡Qué bonito más fuerte! Mi amistad se pierda Yo la doy sin respetar ¿Ya saben? ¡Dos! ¡Ay, que va a barricón! ¡Tira los tiradores! ¿Qué? Sé que hay muchos amigos Que no vas a perder Dicen, él sacó la medida Lo bueno es en el final Y aunque ella sube abajo Sigo siendo el mismo arriba ¡Otra vez! Tú y yo te borraché Y me sabías que llena de amistades O de las maderas Lo que traigo en el alemán No lo compro en la cartera Esta noche vengan Con amigos de brazo Y aunque me lo repitan ¡El grito de los borrachos! Saludacitas señores ¡Y el grito de los borrachos! ¡El grito de los borrachos! ser humilde y te hago aliento, si yo quiero el sonriendo, la vida es un momento, y aunque me vaya vieja, van a hablar más presuniendo, llevaré más fuerte, no tengo dos rincóns, y no, no quiero flores. Sé que hay muchos amigos que no más son trascendentes, el saco es la medida, la buena se alegría, y aunque ya estoy abajo, sigo haciendo el mismo arriba. Dicen fuerte, con otra borracher, mi mensaje está lleno de ubicadas, vueltaderas, lo que trae en el alma, no lo compra la cartera, esta noche me caen, con amigos de la que más, y aunque me lo repitan.